Bienvenidos a Zombies, llame este juego que les ayuda muchísimo. Hoy tenemos nuevos niños, niños bombines, literal, tenemos nuevos niños, nuevos gorros, les compré. A ver, tenemos niños, o sea, niños que tienen fleco, eh, niñas que tienen fleco, pero no aparecen. No se parecen niños con gorro navideño. No, espero. Pero, si, escuchen, Mauiitos, es mi mascotita, la cuarta mascotita. Ponemos a este señor. A ver, bombines, pero, pero, bueno, no aparecen el nebo peinado, no aparecen el nebo peinado. Y si Katara nos viene a dar apoyo, pues sí. Vamos, 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 vamos. No, o sea, acaba de morir un niño. No, no, no aparece ningún niño corte con un fleco. Bueno, un bombón. ¡Gol! Los niños dorados han vuelto, han vuelto los niños dorados con más ganas de comerse al mundo. Ahí está. Ahora sí, ahora sí nos hemos comido al mundo entero. Mira, 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 mira cómo saltan los niños, miren, 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 no se caigan niños, niños, no se caigan. Ahí está. Ahí está. Ahí se cayeron los niños. Ahí está. No hay niños cortes, no hay niñas, eh, cortes. Es que les compré un nebo, un nebo, un nebo peinado a los niños, pero no aparece. No, no puede ser. No, 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 digan a mis niños, digan a mis niños, a mis niños más bonitos. pero este me parece niño con un corte elegante me acabo de dar cuenta que le pusieron algo a las piernas volamos la volamos volamos vamos vamos el mic ahora está roto No, no, no se caigan niños No, pobre mis niños No, niños santa, no Están muriendo todos los niños No, niños, no se mueran Los niños deben de vivir No, mis niños No, mis niños No puede ser No, no No, mis niños Dejen a mis niños de paz Dejen a mis niños de paz No, 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 ahí se me fue la mano No puede ser Tengo nuevos niños No, no, no Se me acaba de ir Todo el tinder Vamos aquí con nuestros niños Nuestros niños más bonitos Aquí les digo que parece un gato Aquí Pati, que solo voy a Tener sobaco Lo voy a hacer Ah, es el gato La holoesfera Sí, por eso lo quiero Bueno, tranquilos, tranquilos Solo fue mi hermano Vuelen niños Vuelen Volaron como pajaros No No Solo que era un niño policía No Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle like Compartan y nos vemos Chao Pues no Les salgo Todos Adiós